directv buenas tardes sí hola quiero directv porque quieres directv porque incluye directv play.com para disfrutar el mejor contenido en tu tablet smartphone y laptop estés donde estés este verano además vive el festival y mucho más en hd a precio rebajado por seis meses y obtén el segundo teco gratis directv te cambia la vida